¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Señoras, señores, esto es Rumania contra Inglaterra. Una vez más junto a todos ustedes, este equipo maravilloso, Fernando Niembro y Mariano Klos. Hola Mariano, un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. El público se pone de pie, mientras suena Dios salve a la Reina. ¡Suscríbete al canal! Así forman hoy ambos equipos. ¡Muy bien, señores! ¡Empecemos entonces! Fer, ¿te animás a arriesgar quién va a ser la figura de hoy? Todo el mundo está hablando de Harry Kane, así que voy a darle mi voto de confianza. Es un delantero potente, que define con mucha naturalidad. Puede jugar de 9 y de 11 con la misma facilidad. ¡Mirá vos! Yo también me lo hubiera jugado por él. Vamos a ver si nos hace quedar bien entonces. ¡A ver quién va! ¡Quieres sorprender con el córner corto! La juega bien hacia adelante. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. ¡Muy atento! Es un pase que rompe la defensa. ¡Le da de ahí! ¡Pelota en el palo! ¡Ese fue un muy buen disparo! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Francamente, debería haber puesto el marcador 1 a 0. Tenía el tiempo y el espacio para darle a su equipo el gol que marcara la diferencia. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición. Retrocede la pelota. Ratt. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Le barre fuerte. La juega profunda. Balón al medio del área. Rechaza la pelota. Bien defendido. Gran corte, justo a tiempo. Traba, presiona y recupera el balón. Lo marca con falta. Jordan Henderson. ¡Vamos! ¡Vamos! Lindo centro desde lejos. Ahí la tiene. Atención, que puede venir el gol. Gran pase a través de la defensa. La pelota se fue muy desviada. Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón le llegara. Se preparó y todo. Pero definió muy mal. Ahora, da toda la vuelta. Pase largo al hueco. ¡Vamos! 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 Lindo pase. ¡Le puede pegar! Allí avanza con todo. Y el árbitro la cobra. ¡Es tiro libre! Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Para mí era una manilla cantada. Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta. ¡Vamos! 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 Magnífico gol. ¡Intró señoras y señores! ¡Vamos! Y fue un tremendo golazo. Un golazo magistral. imposible de olvidar ¡Ah, bueno! ¡Qué bárbaro! Ya lo conocemos a este hombre no lo para nadie ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante! Vean cómo elige el lugar y le pega como los dioses es el único que puede hacer este tipo de cosas ¡Inglaterra! ¡Se pone en ventaja 1-0 señores! Son los dueños del partido tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja Saca la pelota bien lejos del área a ver si ahora se adelantan un poco Calón largo por arriba marca el pase firme el despeje leyó muy bien la jugada ¡Se la saca de encima! Intenta un pase al vacío Jordan Henderson Eso me pareció falta sí señor infracción hay caras de preocupación por el jugador caído saca el pelotazo largo saca el pelotazo largo las líneas abre muy bien la defensa con este pase Jordan Henderson Klein Klein la tira hacia adelante intenta un pase al vacío busca el delantero a ver si lo encuentra el árbitro pita y es el final del primer tiempo no deben estar conformes con esta primera mitad parecían temerosos sin iniciativa sobre todo en ataque no me sorprendería en absoluto ver algunos cambios Rumania se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad porque si se anima lo puede empatar y hasta ganar se viene una modificación señores hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego gran pase a través de la defensa dispara al arco esta jugada fue brillante con gran disparo ay, 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 ay lo que se perdió el pase largo lo encontró perfectamente habilitado y quedó solo frente al arquero qué oportunidad tuvieron una situación de gol inmejorable Klein es un pase que rompe la defensa hoy están bien plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora el otro en diagonal ese cabezazo no preocupa el arquero smalling revienta el balón Baines Cain pelotazo largo a dividir qué buena pelota qué bien está jugando ahí está viene ahí está el arquero esta no es una tajada cualquiera se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro así la va sacando fuerte hacia adelante abre la defensa con un pase entre líneas mete el pase qué lindo Cain no puede hacerla llegar a sus delanteros se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega el arquero la manda lejos la juega bien hacia adelante fíjense cómo se para el equipo cuando tiene que defenderse cubre la zona central con mucha gente es verdad amontona todos en ese sector se ve que al técnico le preocupa el juego aéreo del rival ¿no? sí es una buena forma de defenderse cuando llueven los centros pero cuando vean que por arriba no pueden llegar van a probar por otros caminos y ahí te quiero ver Jordan Henderson la juega por la derecha muy flojo ese centro imposible de llegar Walcott Wilshire intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival quiso irse solito pero lo cortaron bien fue bueno el intento allí están despejándola pase largo buscándolos de arriba tiene la pelota por el sector izquierdo a ver qué intenta Skolls ya puso su firma en el marcador saca el pelotazo largo labra el sector izquierdo buen pase muy buen control pilotazo largo porque no tocan por abajo digo yo se la saca de encima la juega larga cerquita del córner busca el delantero a ver si lo encuentra Smalling la juega profunda firme la defensa despeja el balón por poco estábamos hablando de un terrible golazo Wilshire decide abrirla por la derecha pita el árbitro y es final final del encuentro defendieron todas bien salvo una y les costó muy caro pero el problema han sido me parece los delanteros que no fueron capaces de marcar en ninguna de las situaciones que generaron una cosa increíble la cantidad de posibilidades que desperdiciaron hubo situaciones que hasta en la repetición parecen gol y bien amigos llegó el momento del cierre una gran jornada de fútbol gracias gracias de parte de Fernando Niembro y Mariano Klosch y Mariano Klosch van ajar 月 y Mariano Klosch entonces aboná y Mariano Klosch